Otro joven que está participando en esta subasta pictórica es Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Cómo te sientes que tu obra se esté subastando? Pues muy emocionado, así, con muchas ganas, así, agitado por ver que a la gente le guste lo que hago, porque es lo que yo quiero buscar en mis cuadros, que le gusta a la gente, esforzarme más y mejorar de día a día, para que la gente se anime y pues vea mi arte y la compre. Platícame, ¿tu obra de qué trata? Pues en este caso tengo tres obras, una trata de, una se llama Armonía y trata sobre una flor muy famosa que hoy en día veo mucho, que es el girasol, la otra es Dancing, que es sobre una bailarina y la tercera es sobre un pedazo de París, donde tiene la Torre Eiffel y es totalmente abstracto el dibujo. ¡Guau! Uy, qué padre, ¿te gusta mucho pintar? Me encanta un montón. ¿Qué mensaje le puedes enviar a nuestros amiguitos que nos siguen a través de internet, qué les dirías? Pues que se esforcen por sus sueños, porque no es imposible, a mí me tomó poco tiempo lograr algo así, pero esforzándome, nunca rindándome, ni me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Felicidades, Gabriel, felicidades, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias.